La Organización Mundial de la Salud informó este domingo la existencia de 44 pacientes de neumonía de origen desconocido y señaló que en coordinación con China da seguimiento a la situación. Precisó que, de acuerdo a la información de las autoridades sanitarias del país asiático, las recomendaciones que deben de seguirse son las de salud pública correspondientes a la influenza y el síndrome severo agudo respiratorio. De los 44 pacientes reportados al 3 de enero, 11 muestran una condición grave, pero 33 se encuentran estables. Todos han sido aislados y reciben tratamiento. Confirmó que el brote está ligado a vendedores en el mercado de productos del mar de la central ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, el cual fue cerrado desde el primer día de este 2020 para tareas de desinfección.